Bien, y en este segundo ejemplo lo que tenemos, lo primero de todo es, tenemos una condición de espera de lo que es el pulsador que está conectado el pin D2, de forma que estamos esperando a pulsar para poder empezar a hacer una acción, en este caso estamos haciendo un bucle, un bucle que se repite en principio para siempre, por eso tenemos aquí esta condición de verdadero y bueno pues lo que hacemos en el bucle en principio es parpadear, hacer parpadear un led que es el led que está en el D12 y lo hacemos parpadear, lo que hacemos es que comprobamos si pulsamos el pin, el pulsador que está en el D3, vale, y en caso de que lo pulsemos lo que hacemos es interrumpir el bucle, con lo que este, esta instrucción de interrumpir, interrumpiría este bucle de aquí. Bien, pues he subido el código a la placa, vamos a ver cómo funciona. Vamos a pasar a la cámara cenital, vale, mirad, pulso el botón D2, ahora mismo está esperando a que yo pulse el botón D2 para que empiece el parpadeo, vale, y en el momento que yo quiera pulsando el botón D3 interrumpería este parpadeo, quiere decir que está volviendo a esperar a pulsar el D2, de nuevo hacemos parpadear y ahora yo lo puedo hacer interrumpir pulsando al D3. Bien, pues muchas gracias.